Mami, qué buen pose ese. Ah, no estás mía, entonces yo estoy así. No hay nada. Llame, llame, llame ya. Llame ya, ¿cuál es la cara que hay que marcar? Es arango. ¿Qué le hay que marcar? Aráñenle, ¿cuál es eso? Llame ya, llame ya. Es marco, como en un programa se dice, es el momento que usted se libere. Llame, llame, libérese, libérese. Saquen esos males que tiene. Quieren que su familia se recupere. Llame, 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 ofrenda, ofrenda. Aplausos, aplausos, aplausos. A ver si se vuelve a la normalidad. Oye, Mami, se está despediciando usted. Sí, sí, vaya a sus programas de tele. ¿Yo, Mami, haría plata en los momentos? Ustedes saben, sí, estaba ahí. Tiene problemas en la columna. Su familia se siente mal. Ella no se siente mal. Llame, llame esa plata que usted va a recibir. Témela, témela. Y todos sus males se irán sanados. Madre, la gente, madre, ¿sólo así? ¿Cómo así? Bueno, Fausto, ¿por qué ya ganó? Cuéntenme, ¿por qué ganó? Porque marcó el Club 2323. Recuerden que usted puede estar en nuestras páginas, en el Facebook. Aquí, mi amor, en el Facebook. Usted puede estar en la página, en el Facebook. El sitio, tú, Carabón, que búsquenos. Dele me gusta y desde ya puede empezar a ganar. Llegué ahora y da me gusta y ya va a ser tomado en cuenta. Y al igual que mi amiga. Hola, ¿el nombre, mi amor? Andy Villegas. Andy Villegas. Aquí en tu centro, por el internet, ¿verdad? Hola, papá. Hola, el 3 de enero, que la 5 de enero se va a avanzar. Y ya se leo, pues, y por favor. Oye, ahí está todo. Ah, es una chica tecnológica.